Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver como podemos agregar Paypal a Google Play para proceder a nuestros pagos dentro de la Play Store Esto es muy fácil, muy sencillo, entonces lo único que tenemos que hacer es irnos aquí arriba a la derecha, este círculo que tenemos aquí donde es nuestro perfil Y tenemos aquí multitud de opciones, gestionar app y notificaciones, pagos y suscripciones, Play Protect y demás Pues nos metemos en pagos y suscripciones que es donde vamos aquí a gestionar lo que viene siendo el añadir Paypal a Google Play Aquí tenemos cuatro opciones, el apartado de métodos de pago que es para añadir un método de pago que es donde nos vamos a meter Suscripciones, presupuesto historial y canjear código para códigos promocionales Pues nos meteremos en métodos de pago y vamos a bajar hasta donde dice añadir Paypal Aquí tenemos el apartado de añadir Paypal, si no sale me lo dejáis en comentarios pero debería saliros Entonces haréis clic en él y vais a hacer lo siguiente, vais a hacer como iniciar sesión en lo que viene siendo Paypal Entonces tendréis que introducir vuestro correo electrónico de Paypal y después el número de teléfono que tenéis asociado a Paypal De todas formas también podéis si queréis cogéis y os ponéis la propia aplicación de Paypal en lo que viene siendo vuestro celular Que para ello pues simplemente escribís aquí Paypal, le dais a clic aquí y le daríais este botoncito azul para conseguir la aplicación de Paypal Una vez hayáis hecho esto, iniciaréis sesión en Paypal y de nuevo volveríamos aquí a este apartado A pagos y suscripciones, a métodos de pago y de nuevo nos meteríamos ya en Paypal Entonces vamos a introducir nuestros datos, le daremos a permitir, esperamos a que nos cargue Y como veis pues querrá que confirmemos nuestra identidad, tendremos que iniciar sesión en Paypal para verificar la cuenta Entonces que es lo que vamos a hacer, solamente nos falta el apartado de verificación de la cuenta de Paypal Vamos a introducir los mismos credenciales que hemos conseguido en la cuenta de Paypal Entonces vámonos a el Paypal, que ya lo deberíamos de tener Efectivamente tenemos aquí Paypal, entonces lo que vamos a hacer es iniciar nuestra sesión Vamos a darle aquí, pondremos los mismos credenciales que hemos utilizado en la Play Store Y entonces pues se nos pondrá aquí la pregunta de seguridad, le damos a no soy un robot, completamos el captcha Y ya habremos confirmado la identidad, nos va a redirigir a Paypal Entonces ya tendremos la sesión iniciada, ahora vamos a volver a la Play Store Volveremos al mismo lugar de antes, nos meteremos de nuevo en pagos y suscripciones, métodos de pago Y ahora sí que nos debería dejar añadir el Paypal Vamos a introducir de nuevo los datos, nos dirá de nuevo que identidad confirmada Y ahora aceptaremos añadir Paypal a Google Play, vamos a ver si nos lo coge, que debería ser así Le daríamos aquí a continuar para vincularlo Y efectivamente pues ya tenemos aquí el Paypal vinculado a nuestra cuenta de Google Play Así que nada, si tienes alguna pregunta, alguna duda o no te sale, pues me la dejas en comentarios Y me pongo yo a ayudarte personalizadamente a ver cómo podemos solucionar esto Porque hice esta cuenta para ayudarte, así que suscríbete y deja un like ¡Gracias!